Hola, tengo una gran noticia para ti. Hemos comenzado un nuevo canal llamado Fascinante. El enlace al canal está en la parte superior de la descripción. Asegúrate de suscribirte porque subiremos 3 videos a la semana sobre todo tipo de fascinantes historias que definitivamente no querrás perderte. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Los puentes son estructuras espectaculares y en nuestra vida diaria los utilizamos a menudo. Por desgracia también hay puentes en el mundo que son bastante peligrosos y por los que probablemente no te atreverías a pasar. Hoy te vamos a mostrar 10 de ellos. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. Número 10 El puente Cuescuachaca, también conocido como Cuescuachaca, puede parecer un puente peligroso para muchos porque está hecho principalmente de hierba tejida. Pero para la gente de Quejue, Perú, el puente tejido a mano es una parte de la cultura inca. Desde hace más de 500 años los caminos tejidos a mano forman parte del sistema vial inca. Como el puente está hecho de hierba, es muy susceptible al desgaste. Por ello, cada año los habitantes deciden reunirse para reparar y reconstruir el puente. Según la tradición, solo los hombres pueden trabajar en el puente, mientras que las mujeres se quedan en el barranco para tejer las cuerdas más pequeñas que utilizan los hombres. Otros aldeanos cocinan platos tradicionales para los trabajadores. Y cuando la renovación está terminada, los festejos concluyen con música, comida y bebida. Número 9 La Aiguille du Midi es una montaña de Francia que se eleva a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegue a la cima encontrará una increíble vista de los Alpes franceses, suizos e italianos. Para llegar a la cima de la montaña hay que dar un paseo en teleférico. Por cierto, este teleférico es el teleférico vertical más alto del mundo. En la cima también hay un temible pero corto puente que cuelga sobre el suelo. Puede que no parezca aterrador en las fotos, pero cuando estás allí realmente y te das cuenta de lo alto que estás, puedes asustarte de verdad. La Aiguille du Midi también es conocida como uno de los lugares más altos de Europa que se pueden visitar. Número 8 El río Mekong es el más largo del sudeste asiático y se extiende 4.900 kilómetros desde la meseta tibetana hasta las montañas de Genduang. Atraviesa un total de seis países, China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Como tal, el río Mekong tiene muchos puentes y cruces de diversos tamaños y longitudes. Sin embargo, hay un puente que ni siquiera puede llamarse puente. Se trata de un cruce en algún lugar de la provincia de Changpasak en Laos. Según varios artículos, se trata de un puente hecho por uno mismo que solo cruza los valientes y hábiles pescadores para trabajar. Se dice que esta foto fue tomada después de una tormenta y no creo que quieras caer al agua aquí. De hecho, parece muy peligroso cruzar este puente. ¿No lo crees? 7. El Monte Everest es la montaña más alta del mundo y en la zona de la Cascada de Hielo de Kumbu hay una peligrosa escalera colgada a una altura de 5.500 metros que los escaladores tienen que cruzar. Así que no solo tienen que soportar el brutal clima, sino también los traicioneros desfiladeros y las profundas grietas. Hay entre 20 a 30 grietas en la Cascada de Hielo del Kumbu y para atravesarlas se colocan escaleras a modo de puentes. Así que los escaladores tienen que caminar utilizando las escaleras que pueden temblar y caer en cualquier momento. Pero hay otras partes complicadas en este puente de escaleras. La Cascada de Hielo está siempre en movimiento, por lo que las escaleras deben ajustarse cada día. Durante el día, cuando el sol se calienta, la fricción en el hielo disminuye, lo que hace que las escaleras sean menos resistentes. Incluso los escaladores más experimentados tienen dificultades para cruzar estos puentes escalera. Número 6 El puente Aypetri está situado en las montañas de Crimea, en Ucrania. Aypetri significa San Pedro en griego. Es una montaña que se encuentra a una altura de 1.234 metros. Como la montaña se ha convertido en una importante atracción turística, se construyeron en la zona varios puentes colgantes desde los que se puede disfrutar de una hermosa vista de las ciudades de Yalta y Alupca y también del Mar Negro. Pero la altura no es el único factor que hace que los puentes colgantes de Aypetri sean angustiosos. Aypetri también es conocido como el lugar más ventoso de la zona. 125 días al año los vientos pueden superar los 160 kilómetros por hora. Si va al lugar durante el tiempo frío, la montaña suele estar envuelta en una profunda niebla que reduce gravemente la visibilidad, lo que hace que los puentes colgantes sean mucho más peligrosos. Número 5 El Trifbrook es un puente de 170 metros de largo sobre el lago Trif en Suiza. El puente cuelga a unos 100 metros del suelo y ofrece unas vistas espectaculares de los Alpes suizos. Esta es también la razón por la que atrae a unos 20.000 turistas cada año. Este aterrador puente de tablones de madera estaba destinado en un principio a los montañeros, pero ahora cualquier persona lo suficientemente valiente puede cruzarlo. El puente conduce al refugio Trif del Club Alpino Suizo, la mayor asociación de alpinismo de Suiza. Unas vacaciones en el Trif son sin duda una aventura porque después de una angustiosa caminata por el puente, los visitantes pueden ir al refugio para realizar otras actividades deportivas de montaña. Pero si te dan miedo las alturas y cruzar el puente es demasiado para ti, también hay un teleférico cerca. Número 4 Los puentes de mono, como se les llama, son una parte importante de la cultura y la tradición de Vietnam. Estos puentes son cortas pasarelas que cruzan canales y arroyos, pero están hechos a mano con bambú y no suelen tener barandillas. Algunos solo tienen un trozo de tronco para caminar, así que cruzar estos puentes requiere agilidad y un buen equilibrio. Pero para los lugareños que están acostumbrados al puente es una travesía muy fácil. De hecho, es habitual que la gente cargue con bolsas de entre 20 a 50 kilogramos sobre los lomos al cruzar el puente. Sin embargo, el gobierno ha empezado a reemplazar los puentes de monos existentes por la construcción de estructuras más robustas y modernas. Sin embargo, para mantener viva la tradición se celebran competiciones en varias partes del país que incluyen el cruce de estos puentes de mono en bicicleta. 3. Me encontré con la siguiente foto por todo internet y aunque debo decepcionarlos porque es falsa, existe un puente similar que literalmente se balancea hacia adelante y hacia atrás. Se trata del puente colgante Tacoma Narrow situado en Washington. Conecta la ciudad de Tacoma con la región de la península de Kipsat. Pero en 1940, el puente colgante original se convirtió en uno de los mayores fracasos de la ingeniería de todos los tiempos cuando se derrumbó apenas cuatro meses después de ser construido. Esto se debió a que los ingenieros cometieron un grave error al diseñar el puente. Este error provocó que los fuertes vientos hicieran que el puente se balanceara violentamente de un lado a otro. Afortunadamente no murió ninguna persona, pero cuando ves esto definitivamente no quieres cruzar este puente. El puente Tacoma Narrow se reconstruyó entonces y en 1950 se inauguró el puente renovado que conocemos hoy. Esperemos que la historia no se repita. Número 2 El puente Hussaini en el norte de Pakistán merece sin duda estar en la lista de los puentes más peligrosos del mundo. Y si solo miras una foto de él, probablemente estarás de acuerdo de que realmente hay que tener agallas para cruzarlo. Se trata de un puente tambaleante de cables y tablones sobre el lago Borit. Las cuerdas que sujetan al puente son muy viejas y obviamente no se mantiene. También faltan algunos de los peldaños y el espacio entre ellos es de unos 30 centímetros. Pero además de estas condiciones, también puede convertirse en un puente inestable cuando el viento empieza a soplar con fuerza. A pesar de los defectos del puente Hussaini, los residentes de la zona lo agradecen. Antes cuando el puente no existía, tenían que desviarse a otro pueblo situado a 20 kilómetros de distancia. Además tenían que subir una peligrosa colina para llegar a Pakistán por esta carretera. Así que probablemente pueda entender por qué no tienen problemas para cruzar este puente. Número 1 Este es el puente Kwandysky del que muchos dicen que debe ser el más peligroso y aterrador del mundo. Es viejo, estrecho y no tiene barandilla alguna. Kwandysky es un puente situado en la región rusa de Transbaikal sobre el río Viting. Se puede pensar que el puente parece que podría sostener un tren. Y sí, esa era la idea original, pero el ferrocarril nunca se completó. Solo podía pasar por él un coche a la vez y según la gente que lo hizo, es un gran desafío. Cuando se cruza el puente hay que asegurarse de que las ventanas del coche están cerradas, porque puede hacer mucho viento. Básicamente es un lugar peligroso durante todo el año, pero aún más en invierno, cuando la superficie de madera se vuelve resbaladiza. ¿Has cruzado alguna vez un puente peligroso? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!